Entre los muchos descubrimientos que revelaré, doy siempre un anticipo, o sea, dejando alguna pista en el aire. Es uno muy importante. Ya por los años 80, 90, por aquellos años, ya se hicieron muchos viajes a la Luna y a Marte, en secreto. Porque la NASA trabaja siempre en secreto, y se saben muchas cosas de la Luna y de Marte en secreto, que no lo dirían nunca a la raza humana. Porque tienen advertencia y juramentos, astronautas y los ingenieros de la NASA, de que por nada del mundo, aunque en ello les vaya la vida, no cuenten lo que han visto, lo que saben, han experimentado en la Luna y en Marte. Entonces, ciudades antiguas, naves antiguas, tienen la Luna. La Mona Lisa, una mujer dentro de una nave, en la Luna. Una nave gigantesca, que la NASA no podría construir eso ni en broma, ni en mil años tampoco. Y en Marte, pequeñas poblaciones también, antiguas, pero muy modernas. Tienen fotografías impresionantes de Marte. Recuerdo, en Marte, ya por los años 80, me parece que fue, por aquella época, que la NASA, un detalle que la gente ya se sabrá todo. Construyeron un satélite artificial extraordinario, que costó cientos de millones de dólares. Lo más moderno existente, potente. Y querían mandar ese satélite, que se llamaba el Mars Observer, el observador de Marte, para ponerlo en órbita con Marte. Pero con una capacidad de captación, digamos, unos telescopios tan impotentes, que dice que desde el satélite podían filmar, fotografiar un bolígrafo que esté en el suelo, en la zona marciana. ¡Potento! ¡Increíble! Entonces, ya no sé, no me acuerdo la cifra, pero varios millones de dólares. Cientos de millones. O sea, era extraordinario. Y le pusieron en órbita. Entonces, dijeron que cuando estuviera en órbita, en Marte, en la órbita marciana, empezaron a hacer fotografías para asegurarse de lo que ya sabían que estuviera concretamente cierto. Ya sabían, por otros satélites artificiales marcianos, que había aviones de la Tierra en Marte y pequeñas poblaciones en Marte. Creo que lo sabían. Pero querían hablar de la cosa. No, fotografiarlos bien, a ver si es cierto o sí. No son otras fotografías antiguas. Y justo cuando era el momento, además, todo fue casi indirecto, que iban a ponerlo en órbita y ya iba a empezar a filmar en ciertas zonas a dar en órbita a Marte. Y dice, anda, dice, ha desaparecido el satélite, qué cosa está. Y dice que desapareció en el momento que empezaron a filmar. No desapareció, sino que se llevaron las sorpresas, que sabían que se iban a llevar, de que efectivamente cuando empezaron a captar las poblaciones, pequeñas poblaciones de personas, los desaparecidos de las Bermudas y desaparecidos de las Torres Gemelas y desaparecidos de los aviones de las Torres Gemelas aquel 11 de septiembre y desaparecidos de otros aviones, de los aviones de Málaga 7. Claro que estaban en Marte. Y cuando vieron las zonas, las poblaciones que hay, se asustaron. Y entonces lo cortaron rápidamente la redacción y nadie lo viera. No, no, se ha perdido mentira. Porque han mentido siempre. ¿No han mentido la NASA? ¿No han mentido? ¿Cuántas fotografías enseñó la NASA de las pequeñas ciudades que hay en la Luna? Pequeñas poblaciones, antiquísimas. Ni una. Y la nave de la Polo 20, una nave llanta, ni una. Y una mujer se llevaron de aquella nave que estaba dentro, la mujer, que le pusieron el nombre. No saben quién es esa mujer, ni lo saben. La Mona Lisa. O sea, en un cuadro, el nombre que le dio Ana de Vicia a un cuadro suyo, el más caro del mundo que era la Geoconda. Mienten como la UNESCO miente. O sea, están viviendo mintiendo. ¿Por qué? Porque les pagan muy bien para mentir. Porque hay organizaciones secretas, déjame el secreto, que pagan millones de estufras astronómicas para que mientan. ¿Y con qué fin? No, la excusa. No es que la humanidad no está preparada para recibir esta conmoción. Porque fíjese si se descubre que hay vida en Marte, más antigua que en la Tierra. Y en la Luna hay poblaciones de hace miles, miles de años, pero no casucha de adobe, ¿no? Pequeñas poblaciones modernísimas. Y la nave de la Polo 20, pues, nunca no está abriendo la NASA a construir eso. Gigantesca. Dice que la nave tiene una capacidad de la Polo 20 de meter toda la población de Nueva York dentro y sobre ir a espacio. Pero hallaron una mujer. Le dieron la Mona Lisa. Y enseguida la NASA que se la trajeron en un modo lunar a la Tierra. Se llevaron varios, hicieron varios viajes. Llevaron muchas cosas. Todo lo que pudieron captar, se lo llevaron. En modo lunar y a la Tierra. Pero objetos y de todo tipo. Todo lo que podían cargar. Y a aquella mujer en un viaje se la llevaron. Le hicieron fotografías con una cámara privada, uno de los astronautas de esa mujer. Con el vestido que tenía, desnuda. No tenía más que un vestido, no tenía más. Y tenía una capa de barniz por el cuerpo para proteger la piel, unos artilujos en la nariz, en la boca, en los ojos. En fin, una protección. Porque tenía que estar miles de años ahí. Estaba perfectamente conservada la Mona Lisa. Perfectamente. Claro, una capa de barniz de ese tipo de conservación, pues... Pero no estaba muerta. No era un cadáver. Eso no era un cadáver. Ni una momia. No. Es como si a una mujer le diera una capa de barniz hoy. Se queda igual. La piel perfectamente compacta. Y ya está. ¿Por qué no lo enseñan? ¿Por qué lo ocultan todo? No se dan cuenta la gente que es que están estafando y engañando a la raza humana completa. Pero ¿qué ganan con esconderlo? ¿Qué beneficio o qué pérdida de decir? Bueno, pues sí, señor. Una sorpresa. En la luna hay pequeñas viviendas antiguas. Entraron los primeros astronautas en una de ellas. Armstrong y Aldrin entraron. Y Erwin se quedó en el modo lunar. Si es que entraron, lo filmaron. Unas construcciones. Dice que Armstrong se volvió medio loco del nerviosismo de él. Y lo dijo. Anda, pues es verdad. Es cierto, existen. Está grabado, además. ¿Por qué mienten? Porque les pagan muy bien para mentir. Les pagan a la UNESCO, al Este, al Vaticano, para mentir. Son organizaciones que han hecho astronómicas fortunas para mentir. ¿Y quién cree que está interesado en que la gente de las organizaciones mienta? Pues los que controlan la tierra desde el área 51 de Nevada. Los demonios materializados. Esos pagan manejando el Banco Mundial. Gobernado también por demonios materializados. Esos cabezas. Entiendenme de qué hablo. Karen Judés, una abogada del Banco Mundial, lo dijo. Está grabado en un interview, no es ninguna loca, ni ninguna fanática de nada. Es una abogada que se asustó un día, una reunión grande de banqueros, y apareció en los dueños del Banco Mundial con una cabeza arreglada. Eran demonios. Esos cráneos de paracas, para que tengan la idea de qué hablo. Que esos cráneos no son humanos. Y el cuento de la UNESCO, no, es que los pequeñitos los aplastaban la cabeza con dos tablas, unas puertas, pero de narices. No son cráneos humanos, hombre. No tiene que ver con el cráneo humano, hombre. Mintiendo, se tiran la eternidad mintiendo. Pero no mienten a la gente. Tenía que tener una lógica por mentir. Una cosa es que en una técnica militar, un ejército mienta para que el enemigo no se entere de los maniobras que van a hacer. Eso es otra historia. Pero que la humanidad tenga que vivir con mentiras. Pero ¿cuántas mentiras enseñó el Vaticano? De infierno, de que si demonios, que si el pubertorio, que si la Virgen, la Reina de los Cielos... Pero si es una... Va borrada, está borrada. ¿Y cuánta gente ha aparecido en manos del Vaticano, el catolicismo? Millones quemados vivos. Indios de Sudamérica, de Norteamérica, de Europa, de Asia, de África. Millones, las cruzadas, millones. ¿Se puede contar? Suma astronómica, hay millones de cadáveres. Robándoles todos los que tenían. Y obligándoles... Había una opción a los indios sudamericanos. O la hoguera, quemados vivos, o hacerse católicos. Y no entendía nada de aterrosa, porque habían quemado montones. Bueno, pues católicos, no entendía ni qué. Y bueno, cogió un tío, un cura de esto, con una rama de un árbol, con un poco de agua, venga. Ya está, bautizado, venga, a las minas. Y a trabajar a latigazos. No llegaba ninguno a los 40 años de edad. Morían en las minas a latigazos. Como los campos de exterminio. Felicitados por el Vaticano a Hitler, Pio XII. Le aplaudía, decía, muy bien. Millones de judíos, testigos de Jehová, disidentes del gobierno, homosexuales, dementes, perturbadores mentales. Y todos eran quemados vivos. Hitler, el plan era el mundo entero quemados vivos. Sí, el Vaticano. ¿No apoyó a Hitler? El concordato de von Papen, el Vaticano, en 1933. Y el Vaticano decía, estoy de acuerdo con todo lo que era Hitler. Igual que hace ahora el Kirill y este con el Putí. Es un ángel de Dios. Un ángel de Dios que ha arruinado todo a Rusia y cientos de miles de cadáveres de jóvenes. Es una guerra absurda. Pues sí, señor. Diré quién es esa Mona Lisa. Pero para todos. No para privados, ni para curiosos, ni en un vídeo YouTube que lo vea cualquiera. No. Como hacen con todo el mundo. Cuando interesa que esa persona hable. Cuando a lo interesa no le dejan hablar. Y ya tengo experiencias bastante grandes de ese tema con la COVID-19 y con la gente endorronca. Cuando yo hable a un médico médico, como todo el mundo. No pido más ni menos. Y aún el señor Rosa, cuéntenos. Háblenos de la Mona Lisa. ¿Quién la metió allí? ¿Quién hizo aquella nave? Como puede estar en la luna hace miles de años. ¿Qué función tenía esa mujer? ¿De dónde la sacaron? ¿Por qué la dejaron? Preguntas. Yo las responderé. Así de simple. Pero no quiero. Porque dicen, este Alberto Rosa nos derrumba a todos. Una vez que se haga popular, ellos dicen, este saca a lo demás. Y la cueva de Hércules y los gigantes de Torgel y tal. Y el acá en la alianza y tal. Y vamos todos al garete. Este tío de un plumazo a la grasa con todo. Y lo voy a hacer. Ese es el miedo. No el miedo a que la gente diga, andá, pues mira qué cosas. No sabíamos. No, no. No, la gente en la humanidad ha sido engañada toda la vida, toda la vida, de su existencia. Pero llega el día de la libertad y la gente conocerá la verdad de todo. ¿Y qué va a pasar? Como dice Jesús, que los va a libertar. La gente va a despertar como de un opio, por un miedo, que ha tenido una ignorancia. Y la gente va a tener la esperanza de que estamos hechos, no como el hombre mono, para saltar de abro en abro y morir en un chiringuito, para vivir en la eternidad en la tierra. Somos hechos a la imagen y a la imagen de Dios. Es lo que dice la Biblia. No por nada Jesucristo, el Hijo de Dios, dio su vida. Pagó la reuda de Adán y Eva para que vivamos para siempre. No en otra dimensión, en otra galaxia, ni en el cielo de más allá. No, no. Aquí, aquí hay un papel que hacer. Dios nos hizo para cuidar de animales, aves y peces, para cuidar de la creación. Para eso no lo hemos hecho todavía. Lo hemos liquidado. Hemos quemado animales, cazado animales, destruido la tierra, contaminado las aguas. Lo que hemos hecho hasta ahora. Lo volveremos a hacer bien. La obra de Dios tiene que hacerse. No en otra galaxia, aquí. Nuestro problema empezó aquí, aquí lo vamos a terminar. La liberación de la raza humana es lo que va en juego. Por eso las élites de la oscuridad no quieren que la gente despierte. Porque a las personas moribundas, a las personas con miedo, con ignorancia, se les puede manipular. Como a los indios lo hicieron y los quemaron vivos a casi todos. La sata en Inquisición católica. La liberación de la raza humana distalla las puertas y no hay quien lo pare. La liberación de la raza humana distalla las puertas y no hay quien lo pare.